La Universidad Autónoma de Occidente La Universidad Autónoma de Occidente Luego de realizar operativos en supermercados de Cali en respuesta a la alerta del INVIMA, el Secretario de Salud tranquilizó a los consumidores sobre la compra de este alimento en la ciudad. Combates con el ELN En enfrentamientos con este grupo subversivo en el sur del Cauca, el ejército capturó al cabecilla de la columna Manuel Vázquez Castaño. Un guerrillero fue dado de baja. Emergencia por lluvias Fuertes precipitaciones en Buenaventura han provocado inundaciones en la zona rural y la turbiedad en el río Escalerete obligó a suspender servicio de acueducto en este municipio. Jornada única La administración seccional hará una millonaria inversión en infraestructura, docentes y alimentación escolar para garantizar la educación para los niños vallecaucanos. Y en deportes invicto al cuadrangular América con 16 fechas sin perder visitará al Deporte Esquindío en la primera fecha del cuadrangular B. Los rojos terminarán en casa. 90 Minutos El noticiero regional mal visto en Colombia